Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Crypto Universe y en esta ocasión vamos a revisar cómo está Bitcoin, cómo están los mercados, porque recordemos que hoy han salido los datos del PIB de Estados Unidos y no han sido nada buenos, así que empezamos. Bien, aquí tenemos a Bitcoin. Bitcoin tenía una pequeña corrección que veíamos estos días, hemos tocado la media móvil de 20 y hemos rebotado. ¿Por qué? Porque hoy salían los datos del PIB de Estados Unidos y muestran que hay una gran recesión que se viene. El PIB de Estados Unidos registra una fuerte desaceleración. El PIB estaba previsto para un 2% y ha salido el crecimiento de 1,1%, o sea, un punto menos de lo esperado. El PIB que teníamos anterior, el resultado anterior era un 2,6%, o sea, imaginaos lo que ha caído el PIB. ¿Y qué significa eso? Significa que vamos hacia una recesión y significa que la Fed va a tener que parar de subir las tasas de interés si no quiere llevarnos al desastre. Con todo esto los mercados pues reaccionaban a la baja y el S&P 500 pues caía. Bitcoin no está comportándose igual. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está comprando Bitcoins. Más de 15.000 Bitcoins se están comprando todos los meses para hold. ¿Por qué? Porque mucha gente ya prevé que han salido noticias ya que a finales de este año Bitcoin podría estar en los 100.000 dólares. 100.000 dólares para Bitcoin, o sea, una barbaridad. Yo no creo que eso vaya a pasar por la sencilla razón de que siempre tenemos un aumento y un retroceso antes del halving. El halving es en marzo de 2024, marzo-abril aproximadamente. Entonces yo esperaría una subida hasta 46.000 dólares aproximadamente y luego un pequeño retroceso y ya descansar en los 20.000 y a partir de ahí volver a subir. No creo que, como dicen estas noticias, vayamos a ver precios de 100.000 dólares. Aquí tenemos una de las noticias, ¿vale? Bitcoin a por los 100.000 dólares a finales de 2023. Bueno, aquí pues dice que algunos analistas creen que Bitcoin va a superar los 100.000 dólares o podría rozar los 100.000 dólares por todo lo que están haciendo los gobiernos. O sea, por las tasas de interés, la recesión que se viene, ¿vale? Pues la gente, pues los inversores están depositando su confianza en Bitcoin como una reserva de valor. ¿Cuántos Bitcoins están acumulando los holders por mes? Pues bien, en esta noticia, según Glassnode, los holders estarían registrando una entrada de más de 15.000 Bitcoins por mes. O sea, entre todos los exchanges y todas las compras, resulta en 15.000 Bitcoins por mes del retail, del comprador retail. Eso significa que la gente está confiando en Bitcoin, eso significa que la gente prevé que va a tener una alza de precios Bitcoin y que ya se está convirtiendo en una reserva de valor. Bien, ¿y Ethereum cómo está? Pues Ethereum, la verdad es que está un poco peor que Bitcoin. La verdad es que ha tenido un repunte y yo creo que va a seguir la tónica que siga Bitcoin. O sea, si Bitcoin sube, Ethereum va a subir. Podríamos encontrarlo a finales de mes, ya en los 2.000 dólares otra vez. Bien, entonces, ¿qué va a hacer Bitcoin? ¿Qué va a hacer? Dímelo. Bien, pues yo creo, yo creo que vamos hacia los 32.000 dólares. Sí, mucha gente está diciendo que va a caer. Yo lo he visto ya en muchos sitios que dicen que va a caer. Yo creo que no va a caer. Yo creo que vamos a ir a los 32.000 dólares y luego ahí pues ya veremos lo que pasa. Porque hay que volverlo a analizar. Yo creo que en los 32.000 dólares tendremos una corrección fuerte, ¿vale? Que no hemos tenido ahora porque esta pequeña corrección no es nada prácticamente. O sea, de 30.000 dólares a 27.000, eso no es una gran corrección, ¿vale? Es lo normal que hace Bitcoin. Podéis verlo aquí. Todas las anteriores correcciones, ¿vale? Son de 1.000, 2.000 dólares. Eso es habitual. Entonces, yo espero que para principios de mayo, por ejemplo, estemos en los 32.000 dólares. Y bueno, hablando de todo un poco, vamos a hablar también de inteligencia artificial y vamos a hablar de música creada por inteligencia artificial. Podéis escuchar en Spotify la música que he creado con inteligencia artificial. Yo soy productor musical, soy compositor, ¿vale? Y he utilizado ingeniería de prompts para crear músicas hechas con inteligencia artificial. La verdad es que es una pasada, ¿vale? Pues tú la alimentas con los acordes de tu estilo, le metes las melodías, le metes todo y luego ella te va componiendo a raíz de lo que tú le has metido, ¿vale? Hace un learning, aprende y te genera canciones, ¿vale? Luego las puedes tú modificar, evidentemente, porque no siempre lo hace bien todo, pero como te salen los tracks los puedes ir modificando. Y pues aquí está, lo he subido a Spotify, he creado a un artista, ¿vale? Que se llama Alua Ai. Te dejo los enlaces en la descripción para que le eches un vistazo y dime qué te parece esta canción. Dime también si piensas si vamos a llegar a los 32.000 dólares o a los 46.000 o a finales de año a los 100.000 dólares. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda pasarte por nuestro grupo de Telegram. Tienes el enlace en la descripción. Suscríbete al canal si no estás suscrito y deja un like al vídeo si te ha gustado la información porque así haces que el vídeo se difunda a más gente y valoras el trabajo que hacemos en este canal para traerte toda esta información diariamente. Y así que lo que digo siempre, sed buenos, sed felices, invertid con cabeza y nos vemos en un próximo vídeo. Así que hasta la próxima. ¡Gracias!